Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David y estoy aquí para daros algunas pinceladas sobre la experiencia de VBA en lo que a Open Banking se refiere. Entonces, vamos a constatar algunos puntos. Vamos a comenzar con un poco de historia de los comienzos de la banca en lo que es Open Banking en VBA. A continuación, hablaremos sobre los productos a día de hoy a nivel global que tiene VBA y que ofrece. A continuación, tenemos dos bloques. Por un lado, explicaremos lo que es VBA P-Market y por otro lado, nos centraremos en lo que es Open Platform en Estados Unidos, que está más orientado al Banking as a Service, que también explicaremos en qué consiste esto del Banking as a Service. Luego, por último, hablaremos sobre las lecciones aprendidas en estos años que llevamos de experiencia. Bueno, pues podemos decir que alrededor del año 2013 con los Datatones y Nova Challenge es cuando VBA comenzó a exponer o abrir su corre bancario. Pero, en este caso, pues habría lo que son los datos. Y lo hizo mediante unos Datatones, que al final son hackatones orientados a datos, que lo llamamos Nova Challenge, en el cual desafió a los desarrolladores o empresas terceras para ver qué eran capaces de hacer con los datos que VBA tiene o que tenía en ese momento. Por otro lado, si cruzamos el charco, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con la adquirencia de Simple, que Simple no es más que una banca, es un banco online, 100% online en Estados Unidos, lo adquirió y lo que hizo fue integrar todo lo que es la funcionalidad de Simple con el corre bancario de VBA Compass, en este caso. ¿Y cómo lo hizo? A través de APIs, de la mejor manera. Y aquí fue el comienzo del Open Banking en Estados Unidos. Vamos a ver ahora dónde tiene presencia a día de hoy VBA y sus productos APIs, los cuales pueden ser consumidos desde vintage hasta grandes corporaciones. Como podéis ver, hay desde Estados Unidos, México, España, Turquía también. Y esta lista sigue aumentando. Seguimos trabajando en ampliar la presencia de productos APIs en todo el mundo. En esta presentación, como comentaba antes, vamos a centrar en lo que es VBA P-Market y Open Platform en Estados Unidos, con su base. Pero antes que nada, ya hemos visto dónde tiene VBA productos APIs, vamos a ver el por qué. ¿Por qué esto de Open Banking? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, por el principal motivo es el poder colaborar con la empresa tercera para crear mejores soluciones digitales. Y al mismo tiempo, pues, ayudar a la empresa tercera en su transformación digital, al mismo tiempo que nos ayuda a nosotros también a transformarnos digitalmente. Al final, bueno, por muy grande que sea VBA y muchas ideas innovadoras que salgan de propia VBA, no es lo mismo que contar con una red amplia de vintage y de empresas terceras que también tengan casos de uso y que te aporten y que te pidan diferentes APIs y consigan construir mejores soluciones, innovar a mayor velocidad. Y todo esto con un time to market muy acelerado, lo que permite la SAP con su fácil integración, pues, que en poco tiempo ya consiga ofrecer un valor añadido, o esta empresa tercera consiga ofrecer un valor añadido a su cliente, ¿no? que a su vez también serán clientes de VBA. Como muchos de vosotros imagino que sabéis, hay una directiva a nivel europea, que es la APC2, que trata de regular el tema de pagos y también de acceso a cuentas, ¿vale? Entonces, esta directiva lo que promueve es que los bancos europeos tengan que ofrecer a sus clientes, mediante la empresa tercera, acceso a sus cuentas y a hacer pagos digitales. Vale, esto la idea es que, pues, sea más fácil ofrecer a nivel europeo todo lo que son temas de pagos. Y en el caso concreto de VBA, al igual que muchos de los bancos españoles, se han asociado o se han adscrito al hub de RedSys para ofrecer lo que son las APIs de PCE2, ¿vale? Que son APIs sobre todo de cuentas y de pagos, o sea, de lo que son transferencias. Pero lo que es Open Banking y Banking as a Service va mucho más allá de las APIs de PCE2, que al final son APIs más limitadas. Vamos a entrar ahora más en detalle sobre lo que es la experiencia de VBA API Market. Comenzando con el portal web, aquí es donde comienza todo el viaje. Es decir, lo primero que tenemos que hacer como empresa tercera, si queremos consumir las APIs de VBA, es registrarnos en el portal. Este registro inicial es totalmente gratuito y automático. Llegará un link de activación a vuestro correo y ya podéis empezar a crear aplicaciones, eso sí, en el entorno de Sandbox. En el entorno de Sandbox, que son datos, pues, moqueados, donde podemos interactuar con las APIs y validar nuestros casos de uso o la idea que se nos haya ocurrido y juguetear con esas APIs. Una vez que tengamos las APIs ya validadas y probadas en el entorno de Sandbox, podremos pasar a las APIs de producción, pero ya pasando a diferentes modelos de pricing, validados también por diferentes áreas de VBA, etc. ¿Qué más podemos hacer en el portal? Pues, como he comentado antes, el club de aplicaciones. Es decir, crear aplicaciones, actualizarlas, borrarlas, listarlas. Por ejemplo, si entramos en el dashboard, lo primero que tenemos son un listado de nuestras últimas aplicaciones, a la cual podremos acceder. A la hora de crear una aplicación, pues, tenemos diferentes campos en función de qué APIs queramos consumir, pues, tendremos que rellenar o configurar esa aplicación. Por ejemplo, si tenemos un API de notificaciones, pues, tenemos que rellenar lo que es la URL de callback o el webhook, donde queremos que nos lleguen los eventos, por ejemplo, notificaciones. O, si tenemos términos y condiciones, pues, también un link a esos términos y condiciones en la página del Connect, que más adelante veremos un caso de uso del VBA Connect. En el portal también tenemos lo que son las estadísticas de llamada, es decir, nosotros creamos nuestra aplicación y la tenemos productiva, ¿no? Empezan a usarla, ¿no? Nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestras empresas terceras. Entonces, queremos ver cuánto uso tiene esta aplicación y cuánto consumo tiene. Bien, pues, vamos a la sección de estadísticas y podemos ver qué éxito está teniendo nuestra llamada, ¿no? Al mismo tiempo que está asociado con el billing, en el caso de ser una API productiva de live. Tenemos también la computación técnica, donde podemos ver, antes de empezar a construir, a construir las APIs, pues, podemos ver en qué consiste todo lo que son las respuestas y... Esperen un segundo. Como estaba comentando, pues, podemos ver en toda la computación técnica todo lo que es tanto la respuesta que nos llega de las APIs, como las requests que tenemos que implementar, etc. Tenemos también unas guías donde es muy fácil, pues, el onboarding, ¿no? Es decir, quiero empezar a consumir, ¿qué tengo que hacer, no? Pues, siguiendo estas guías, pues, podemos de forma muy rápida empezar a consumir cualquier tipo de API. Si navegamos por la documentación, tenemos también una consola integrada, que esto, pues, si estamos logados y tenemos ya aplicaciones creadas, podemos seleccionar nuestra propia aplicación que ya hemos configurado y empezar a hacer llamadas con esta consola integrada. En el caso de que no te hemos logado, pues, tenemos un mock server, también esta consola, lo cual nos permite ver el tipo de respuesta que nos llegaría. De una forma muy rápida de, antes de empezar a desarrollar y a construir nuestra aplicación, pues, a validar, ¿no? Un poco la respuesta, la calidad de los datos que nos llegaría. Ahora voy a contar un poco un caso de uso que se podría dar con una de las APIs o utilizando varias APIs de WAPI Market. Por ejemplo, si estamos, imaginaros, en un e-commerce y queremos comprar un móvil o un dispositivo, pues, podríamos utilizar el WAP Connect y con nuestras credenciales del banco, de la banca electrónica, poder logarnos en lo que es el propio e-commerce y realizar con la API de Customers y la API de Accounts e incluso la de Transferencia, realizar el pago y la compra de este dispositivo. Con lo cual, si os fijáis, pues, estamos ahorrando mucho proceso y dar de alta una tarjeta de crédito, un registro, un formulario de registro. O sea, estamos haciendo que la experiencia sea mucho más sencilla y mucho más rápida, en este caso, más cómoda. Estamos facilitando la vida del usuario mediante APIs y servicios financieros. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la parte más tecnológica. En este caso, aquí podéis ver a muy grosso modo la mayoría, aunque no están todas, de las herramientas y un poco el stack tecnológico, de que estamos utilizando el lenguaje. Destacar, por ejemplo, que el portal lo tenemos, estamos usando la librería de JavaScript Polymer y también, por ejemplo, para lo que es la interacción de lo que es la infraestructura, pues tenemos Terraform como infraestructura, como código, como herramienta. Qué más, destacar también el uso de Rammel, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de Swaggy y parece que es la tendencia al mercado. Cuando comenzamos a definir lo que son las APIs de Web App Market, pues lo comenzamos con Rammel y todavía seguimos utilizándola, aunque seguramente en algún momento acabaremos migrando a Swaggy. En las siguientes slides veremos también algunas de estas tecnologías. Por ejemplo, en esta diagrama de arquitectura, que es muy de alto nivel, pues podéis ver algunas de las piezas que también estamos usando y cómo las estamos usando. Por ejemplo, si hacemos lo que es el viaje de una petición, de una llamada, pues tenemos que primero pasa por Akamai, que es el Firewall que estamos usando. Al final nos previene ante ataques de generación de servicios distribuidos, por ejemplo, los famosos D2, inyección de código SQL, un largo etcétera, que al final es un Firewall muy completo. Una vez que esa petición es validada por el Firewall y pasa a continuación, pues tenemos una pieza que ha desarrollado el propio VVA, que se encarga tanto de la autorización como de la autenticación. En este caso se valida lo que es el token y esta pieza se encarga de la generación de tokens también. Tenemos tokens tanto de dos patas como de tres patas. En el caso de antes que hemos volvido a Connect, sería un ejemplo de un token de tres patas. Una vez que ya la petición pasa por esta pieza de seguridad y es validada y hemos tenido una petición que es correcta y que tiene que ser procesada por el sistema pasaría a lo que es el stack de Netflix. En este caso Zul hace de orquestación y en función de la petición lo envía o bien a los microservicios que luego irían al core de VVA o podría ir también a otros proveedores terceros con los cuales estamos colaborando tipo Alipay o Madiba por ejemplo para temas de APIs de socioeconomic lifestyle. ¿Y qué más? Tenemos por ejemplo el tema de monitoring que aquí estamos usando la herramienta de Pignum y estamos constantemente monitorizando el estado de las APIs. No solamente con Pignum estamos monitorizando las APIs sino que también estamos monitorizando las... Espero que no se caiga esto aquí abajo. Estamos monitorizando también lo que es el portal web. Es decir, si hay cualquier caída o cualquier de repente latencia de lo que es el portal web pues no estamos enterando con Pignum que está constantemente alertándonos. Una vez que Pignum detecta algo envía esta alerta a Pillar Duty que es la encargada de donde aquí estamos configurando lo que es la severidad de la alerta sino lo mismo que te llega un warning que te llega un error fatal un error 500 en producción y entonces en Pillar Duty donde estamos clasificando esa alerta y en función de la severidad pues alertamos al equipo de soporte por diferentes vías. Puede ser una llamada al teléfono de guardia o puede ser un mensaje en Slack o puede ser un correo electrónico o las tres cosas. Entonces aquí estamos usando Pillar Duty para este tipo de notificaciones de las alertas. Luego ¿qué más tenemos también para el tema de Business Intelligence? Estamos usando Pentaho que al final no es más que una aplicación que te permite visualizar toda la métrica temas de billing también entonces eso lo estamos haciendo como Pentaho para el tema de notificaciones estamos usando Kafka y Spark y también para el procesamiento de estadísticas estamos utilizando. Luego para la visualización de logs estamos usando el típico LK con el ActiveSearch y Kibana en este caso el ActiveSearch lo provee Amazon comentar que toda esta infraestructura sobre toda la parte de stack de Netflix y de notificaciones está todo en Amazon Web Service y estamos usando lo máximo producto posible que satisfaga nuestras necesidades en Amazon. Vamos a comentar un poco en qué consiste el pipeline de entrega continua que tenemos implementado en API Market una vez que la API es desarrollada y construida que sería la primera fase la de ideación ¿no? es decir ¿quiere una API para ocurrir esta necesidad? pues desarrolla lo que es el código lo que es el microservicio en este caso como vimos antes era una arquitectura basada en microservicios este código se sube al repositorio y estamos usando Bitbucket con JIT se detecta automáticamente ese nuevo cambio en el repositorio con un webhook se envía a un JIT a un job de Jenkins que se encarga de la compilación de este nuevo artefacto y de pasar unos test unitarios y si va todo bien esa compilación y esos test unitarios se despliega automáticamente en el primer entorno de integración que tenemos disponible en el entorno de integración se realizan pruebas también automáticamente una vez desplegado pruebas en tu end o sea se prueban todas las capas si os recordáis la arquitectura anterior menos a la parte de la cama que es el WAF que lo tenemos en el entorno productivo del resto de capas se comprueba el servicio completamente con lo cual si hubiese cualquier error lo detectamos en este primer entorno de integración si esta batería de test automática pasa bien en el entorno de integración se sigue el pavilan de Jenkins y desplegándose este código en el entorno de QA esto es un entorno donde también se realizan test automáticos pero ya de una forma más controlada en el caso de que vaya todo bien se realizan series de tipos de pruebas y una release nueva que requiere un tema de seguridad pues también se pasan pruebas de seguridad una vez que ya tenemos esta release cerrada pues lo pasamos o exageramos una release en QA y pasamos a lo que son entornos de preproducción se vuelven a lanzar también test automáticos esta batería de test la tenemos por todos los entornos y si va bien en pre pues de forma automática se despliega también en producción buscando siempre bueno el mejor momento en función del riesgo que se tenga este artefacto que se quiera subir con lo cual podemos decir que tenemos continuous deployment hasta QA y continuous delivery hasta producción intentando pues desplegar con la mayor frecuencia posible entre dos semanas o un mes en función de la release y de lo que se quiera de la carga del sprint al final estamos en sprint de dos semanas con Scrum como metodología ágil de desarrollo y si en esas dos semanas no se ha conseguido desplegar la producción pues se desplegaría en la siguiente o lo antes posible hablando con temas de seguridad como comentaba antes tenemos Akamai como WAV como Web Application Firewall tenemos también nuestra propia pieza de WAV tanto de autorización como de autorización esta pieza tiene tanto credenciales de Clive Credential como autorización code esto es lo que comentaba antes de dos patas y tres patas en función de qué tipo de API queramos consumir pues tendremos un tipo de esta pieza que hará un tipo de token u otro recordar que el de tres patas siempre requiere la intervención del usuario con lo cual tendrá que introducir sus credenciales de la internet o en este caso de la banca electrónica que quiera acceder en el caso de que haya algunos servicios que requieran en el caso de una transferencia no un pago tenemos también un mecanismo que es una OTP que es One Time Password que al final es un mensaje de texto que te llega al móvil como proceso antes de finalizar esa llamada esa API es una seguridad extra que estamos añadiendo en el caso de algunas APIs tenemos este mecanismo también es posible que para caso de API más específica y de forma también periódica se realicen varios test de seguridad orientados además a hackinéticos esto se realiza un poco más en función de la API y también de la curiosidad que se quiera dar a ese caso vamos a hablar ahora de lo que es Banking as a Service en Estados Unidos comenzando por explicando un poco qué es esto de Banking as a Service entonces básicamente lo que queremos conseguir o sea en qué consiste esto de Banking as a Service es el conseguir una experiencia verdadera del usuario final que realmente no sepa qué tipo de qué banco hay detrás entonces el usuario al final sabe que le están ofreciendo servicios financieros a través de una aplicación tercera pero no es consciente de qué banco está detrás si conseguimos esa experiencia es cuando estamos hablando de Banking as a Service con lo cual lo que es el desarrollador o la empresa que está consumiendo estos servicios financieros tiene el control total y absoluto de la experiencia de usuario desde la creación por ejemplo de una cuenta la creación de un usuario todo ese flujo o realizar un pago pues lo puede hacer en cualquier momento entonces en este caso es donde Google Open Platform en Estados Unidos pues ofrece por ejemplo servicios de pago de marca blanca que al final con la marca blanca nos referimos a esto es decir que se ha cumplido transparente para el usuario final qué entidad financiera hay debajo y también ofrece que imaginaros como antes un e-commerce que ya tiene su flujo de compra o su flujo de login pues se pueda integrar de forma fácil en este consumo de estas APIs en un flujo ya asistente puede ser un flujo tanto visual como en el caso de un e-commerce y de la ciudad front o incluso de procesos backend que se ejecuten por las noches o que tengan su prioridad o simplemente pues algo contable que haga falta el uso de alguna API en este caso de VA Open Platform hablando un poco de la historia de Open Platform en Estados Unidos como comentaba antes con la adquisición de Simple esto ocurrió en el año sobre el año 2016 2015-2016 se finalizó la integración aquí ya bueno estuvimos aprendiendo mucho de cómo realizar esto de APIs de Banking as a Service en este caso con token de dos patas a continuación en el año 2017 VA lanzó dos startups por un lado Aflo que es una startup en Estados Unidos orientada a freelance que provee varios servicios como la creación de cuentas entre muchos otros y Denizen que con esto VVA también ha apostado por la idea de tener una cuenta global única eso está focalizado sobre todo para expatriados que trabajen en países diferentes a su residencia mediante esta cuenta única que a día de hoy está disponible en España y Estados Unidos pues se facilita mucho el problema que existe de hacer transferencias internacionales con las comisiones que conlleva etcétera entonces al final tienes una cuenta única global y puedes mover tu dinero o hacer uso de esa cuenta en cualquiera de los países con las lecciones que hemos aprendido del 2017 y de estas empresas que al final son startups propias de VA ya dimos el siguiente paso el año pasado con el comienzo de uso y el partnership con empresa tercera como es el caso de Modo de Digit o de Cero y para este año tenemos previsto lo que es el partnership con Visa y pues también aumentar y incluir más clientes de Estados Unidos más clientes terceros ampliar lo que es el abanico de clientes ¿qué ofrece a día de hoy Web Open Platform en Estados Unidos con sus bank as a service? pues por un lado tenemos el API de Identity mediante la cual mediante una única llamada pues puede podemos o sea nosotros como empresa tercera verificar la identidad de nuestro cliente luego tenemos también la de Move Money que al final es hacer transferencias o pagos de facturas etcétera también esto de API se puede realizar la generación de cuenta no solamente la generación de la creación de una cuenta sino también la administración de esta cuenta es decir yo como empresa tercera pues te doy la posibilidad de que te creas una cuenta conmigo y además yo te la gestiono te la administro con lo cual tú te desentiendes y puedes operar de forma digamos que transparente para el usuario final y por último tenemos también el diseño y la petición de tarjetas de bancaria al final esta suite permite hacer una experiencia completa de banca encima de forma transparente para el usuario final al igual que ocurre con VW Open Market VW Open Platform también tiene su propio portal con lo cual si queremos empezar a consumir servicios de máquinas a service tenemos que ir también a crear nuestra aplicación el portal de Open Platform tenemos al igual que antes para que veáis hay similitudes con el stack tecnológico utilizado en Estados Unidos en este caso es una diferencia por ejemplo que están utilizando ya Swagger y bueno más herramientas de Amazon como Code Build Code Pipeline o CloudFormation son algunas de las principales diferencias esta es la arquitectura muy alto nivel también de las piezas que tenemos en Open Platform en este caso se están utilizando lambdas como microservicios como interacción entre la capa externa y lo que es el core bancario lo que es el pipeline de despliegue continuo en este caso es más ágil que el que tenemos en España debido a que aquí sí hemos conseguido un continuo deployment hasta producción una vez que se compila y se despliega en entornos previos si va todo bien se sube el cambio a producción vamos a ver ahora muy rápidamente que ya nos queda poco tiempo algunas de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos años y en la construcción de diferentes APIs en todo el mundo por un lado lo que son las lambdas tienen un problema tienen lo que se llama el call start que si está apagada y tienes que levantarla pues puede tardar un poco en ese levantamiento con lo cual una de las técnicas que estamos siguiendo es precarretar lambda estamos lanzando de forma periódica una batería de test para mantenerlas arriba y mejorar ese rendimiento de la API intentamos siempre que la llamada tarde lo menos posible luego también agilidad en los despliegues hemos conseguido pues mejorar cada vez más que sea más fácil realizar un hotfix en producción o hacer un nuevo desarrollo y llevarlo a otra producción pues es algo que también hemos mejorado hemos lidiado mucho con el tema de las filosofías de DevOps creemos que es muy importante y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la colaboración entre el equipo de desarrollo y el equipo de infraestructura sin olvidarnos con el equipo de CUA con lo cual mientras mejor relación haya mejor comunicación más transparencia pues conseguimos mejorar mucho el time to market y los tiempos luego también nos hemos dado cuenta y hemos aprendido los requisitos que necesita una plataforma de microservicio ya sea con Docker o con Landas por ejemplo balanceo de carga de disponibilidad provisionamiento un largo etcétera tenés ahí la lista de algunas de las cosas más importantes que nos hemos dado cuenta que es fundamental para una plataforma tanto para los desarrolladores como para la capa de negocio que al final pues se apoya también esa plataforma para que la SAP funcione y su producto pues tenga éxito luego otra cosa que hemos aprendido es que en algunos casos es un reto el tema de poder priorizar entre la seguridad el rendimiento legal muchas veces te vienen varios temas al mismo tiempo y a veces hay que analizar pararse a analizar y ver pros y contras a la hora de elegir qué más prioritario obviamente si te viene una brecha de seguridad o un caso de soporte de un cliente dejas todo lo que estás haciendo y te pones con eso pero a veces no es tan fácil y es un reto el hecho de priorizar todos estos aspectos o puntos de una plataforma luego como comentaba al principio tenemos presencia en diferentes países cada país tiene su propia estrategia tanto a nivel de negocio como a nivel de tecnología y como estamos también ampliando y cada vez estamos teniendo más clientes que son multinacionales con lo cual también tienen presencia en diferentes partes del mundo nos hemos dado cuenta de que es fundamental tener no solamente una estrategia a nivel de país sino también una estrategia lo que es global en todo el mundo de hacia donde vamos con el tema de las APIs para hacerlo todo más homogéneo eficiente etcétera y esto ha sido todo así que muchas gracias por vuestra atención